¡Tra-ra-ra-dansi! ¡Y así viene el tercer y más verde redoble! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Sí, señores y señores! ¡En la casa está Adelaida Martínez! ¡Claro que sí! ¡Hoy es una invitada estelar parte del paquete 4.20! O del paquete diverso, porque viene a hablarnos de un proyecto que ya lleva en su historia. Si no me fallo un poquito, cuéntanos un poco, Adelaida. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Es para mí un gusto y un honor saludarlos y estar en un espacio tan especial, tan subterráneo. Y de contracultura. Realmente me han despertado muchas cosas, han destapado muchas memorias. Ahora con todas las pláticas que hemos escuchado. Yo de formación soy socióloga y entonces, bueno, así se abrieron muchos recuerdos. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Les platico un poquito. Creo que no hay nada más representativo de la contracultura como es la planta de la cannabis, ¿no? Creo que... Desde Abándaro es un parteaguas en este país. No, bueno, es desde la conquista, ¿no? Es de la conquista. Es realmente una planta que además, como somos los mexicanos, la hicimos nuestra, la adaptamos, la quisimos, la crecimos, ¿no? En todos los sentidos. Creo que no por nada somos los primeros productores en la región de esta planta, ¿no? Bien o mal, pero lo somos, ¿no? Creo que es importante llamar la atención de lo que está sucediendo en términos, sí, económicos, culturales, sociales, regulatorios, etc. Pero, ¿cómo podemos articular todos esos, diría yo, carriles de... Híjole, yo lo veo como un trabajo porque últimamente estos años a eso me he dedicado justamente al análisis de lo que es la planta en todos los sentidos. Entonces, tiene que haber una articulación del lenguaje, de conocer el ecosistema, ¿no? Y creo que Instituto Ría ha participado mucho en la construcción de ese ecosistema y del cambio de lenguaje, de ubicar cada cosa en el cajón que le corresponde, los derechos, la justicia, los distintos usos que tiene la planta, su historia, etc., ¿no? Pero en este último periodo, el Instituto Ría, en lo que se está enfocando, es en conocer una parte del ecosistema que es a la industria. Creo que todos conocemos algún producto, léase parafernalia, el producto en sí, ¿no? La planta en sí, para consumo personal. Conocemos ahora estos productos para uso medicinal. En fin, podemos ir al súper y comprar cáñamo para comer. Lo estamos consumiendo como superfood, porque efectivamente el cáñamo es una superfood, ¿no? No hay planta que tenga más proteínas que el cáñamo. Entonces, bueno, hay un paraguas de, diría yo, de usos en términos industriales de la planta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el mundo? El uso de la planta ha tenido una historia distinta en términos legales en el mundo, ¿no? Siempre ha habido, pues, por eso empezaba yo con qué más buena representación que la cannabis de la contracultura, porque, bueno, siempre ha estado en el ojo del huracán en términos de regulación, de toda una cultura contestataria, etcétera, ¿no? Pero hay un punto que es el que siempre rompe el esquema, que es el que tiene que ver con el dinero, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con las ganancias de lo que los empresarios están emprendiendo, ¿no? En el mundo. En Estados Unidos todavía no es a nivel federal legal el uso de la planta para uso adulto, perdón, la redundancia, pero ya es una industria gigante, gigante, igual que en Canadá, y entonces aquí hace cinco años los empresarios empezaron a mirar hacia arriba, me hablo hacia el norte, ¿no? Bueno, Estados Unidos, Canadá, pensando que eso, eso que está pasando allá puede pasar acá. Pero pues cada país es diferente, la regulación es diferente, cómo miramos incluso a la palabra es diferente, ¿no? Las acepciones que hay, cannabis, marihuana, cáñamo, todo eso es importante, ¿no? En términos de la, pues de la conjugación en el ámbito de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en el Instituto Ría? Pues es conocer cómo está nuestra industria, porque quiera o no el gobierno está ahí y está operando. Y tenemos muchos emprendedores en distintos giros, ¿no? O sea, medicinal, de uso personal, de venta de parafernalia, de cosméticos, y están generando una derrama económica que, y no estoy hablando de la parte legal, que es que ahorita lo abordamos, pero la industria está creciendo, está sucediendo, y nosotros queremos conocer a esos empresarios, ¿no? Creo que el gobierno no ha puesto la atención suficiente en eso que está sucediendo allá. No, 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 sí, adelante, adelante. Ya, yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí. Esto se maneja con una gran hipocresía, ¿no? Una gran hipocresía. Totalmente. Porque desde el término cárteles viene de un modelo económico, ¿no? Se maneja una gran cantidad de dinero en esto. ¿Podría hacerte millones de preguntas? Estoy así como, ah, tengo como 20 preguntas. ¿Podemos tener la parte 2? Y la parte 3,000. A hablar, obviamente, esto que dijiste, es diferente Estados Unidos a México, obviamente allá en algunas ciudades ya está legalizada, ya es un proceso. Obviamente es diferente porque aquí tenemos pueblos originarios muy fuertes que en sus territorios se está produciendo, y somos tantos méxicos. Pero a mí me interesa mucho que le digas a la gente cómo es que desde el instituto, desde un instituto, la conformación de un instituto, porque estamos hablando ya de algo serio, algo muy serio, conformar un instituto de investigación con procesos, gente conocedora, sabia, que está dando respuesta a todo este concepto y tratando de quitar toda esta hipocresía de la cual se habla de la cannabis, desde el nombre hasta las cuestiones económicas. Cuéntanos de este instituto. Bueno, el instituto RIA, su fundadora y directora, pues es, lo sabemos, la gran Sara Snap. Sara es sinónimo de lucha por la justicia social, por los derechos, y ella es una especialista en política de drogas, ¿no? Creo que esa es la misión del instituto RIA, promover la justicia social, promover las investigaciones que efectivamente le den esta seriedad a hablar de los temas, ¿no? Creo que el uso del lenguaje es fundamental en ese sentido, ¿no? Y tener el respaldo de muchos estudios es lo que le ha dado, digamos, la autenticidad a la información que se maneja. Sara ahorita está justo en Estados Unidos, en un foro, y Sara ha formado parte de grandes discusiones sobre políticas de uso de drogas, ¿no? Su voz siempre es, además de sabia, pues es una voz conocedora, es una voz que siempre es contemplada justamente en las regulaciones, ¿no? En las discusiones. Entonces, todas estas iniciativas que desde el 2017 han salido en torno a la cannabis, han pasado por los ojos de Sara, ¿no? Y de Instituto RIA en ese sentido, ¿no? Porque la discusión debe ser con base en la garantía de los derechos humanos, ¿no? De la justicia social, etcétera, ¿no? Pero también otra parte que es importante es reconocer lo que sí está sucediendo, ¿no? Y entonces hoy el Instituto RIA quiere conocer qué está pasando en el ecosistema industrial, por así llamarlo, ¿no? Es importante tener información de los propios empresarios, ¿no? Esa es un poco la iniciativa de este grupo focal. Si por ahí hay pequeños empresarios, microempresarios, que están emprendiendo, o que quieren emprender en este negocio, que es la cannabis, nos gustaría escucharles, conocerles, saber cuáles son sus inquietudes, cuáles han sido sus experiencias. Porque, como bien lo señalas, es una hipocresía porque se abre, se cierra, se abre y se cierra la regulación. Y cuando vienen tiempos electoreros, porque ni siquiera son electorales, perdón aquí mi opinión personal, este, se empieza otra vez como el hervidero de, sí, se aprueba la ley de cannabis, no sé qué, no sé qué, y pasa, pasa así como, y se, otra vez llegamos a limpas, ¿no? Y así tenemos desde el 2017, ¿no? Entonces, no hay reglas claras y no ha habido una objetividad a que realmente está sucediendo. Realmente está sucediendo, ¿por qué? Porque hay una necesidad en distintos ámbitos. En el uso personal, en mi derecho como usuario, en mi derecho como paciente a elegir el medicamento que yo deseo, etcétera, ¿no? O sea, si quisiéramos conocer a esos emprendedores, a esos microempresarios, que tan fácil la ven, si han podido tener éxito, este, porque bueno, hoy por hoy, imagínense, en Estados Unidos, a pesar de que en muchos de los, muchos estados, ya es legal, algún, por lo menos alguno de sus usos, solo son ocho los que de plano ninguno, este, todavía no hay una ley federal que les permita tener sus ahorros, o bueno, lo que generan, en el banco. Los empresarios que generan recursos derivados de este tipo de giro, no pueden tener su dinero en el banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un pendiente muy grande que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Nos llevan diez años de ventaja. Entonces, bueno, y hay datos, ¿no? En México no tenemos esos datos, y RIA es, el Instituto RIA es lo que está buscando. Ir generando esos datos, conocer a los empresarios, qué giros están manejando, han tenido inversión, qué tipo de inversión, etcétera, ¿no? Creo que es importante ir conociendo lo que en algún momento yo estoy cierta de que va a suceder, que vamos a tener una industria legal de la cannabis, pues, ¿por qué no ir generando esos datos duros que demuestren que la industria está organizada? Porque, déjenme decirles, o sea, aunque sean micro, pequeños o medianos empresarios, su necesidad y sus ganas de ser una persona empresaria que cumple, créanme que es muy distinta a los de otras industrias. O sea, realmente buscan cumplir, ¿no? Este, en términos de, pues, como tener cualquier otro negocio, ¿no? Entonces, creo que es importante ir haciendo como estos, como las migajas de Hansel y Gretel, irlas siguiendo hasta llegar a la casita. Sí, definitivamente, desde que me enteré de que estaban haciendo este grupo focal, dije, ¡ay, genial! Otra vez Instituto Ría haciendo de las sillas, porque realmente son un referente en cuestión de, como lo comentas, datos, y algo que sí, como lo comenta ahorita Hugo, hay mucha hipocresía, es que dicen, no, no, que no se regule porque los valores o porque los daños o esto, ¿no? Pero la realidad es que la industria ya está acá, ¿no? Apenas me fui a dar la vuelta a Ciudad de México. Y, bueno, estamos cerquísimas, y, bueno, me tocó coincidir con eventos grandes que ya se realizan allá, y yo creo que coincido mucho con lo que comentas, porque, de verdad, ellos ya están a otro nivel, ¿no? O sea, y tampoco es como que quieran eximirse. Apenas me comentaba un compañero abogado, o sea, buscamos existir jurídicamente y otros de la forma contable para que así de esa forma se empiece a cuestión de ver otros factores de la cannabis, ¿no? O sea, de la planta y de sus como ejes de acción, ¿no? Y en este sentido, pues, creo que es muy, muy importante el que se abone porque ya hay magnoindustrias que para cuando llegue esta regulación, los pequeños, los que apenas brotan y desconocen tanto de leyes, tanto de impuestos, tanto de todo esto que se va a venir, va a ser muy desigual, ¿no? Entonces, mi pregunta, este era mi comentario. Ahora, mi pregunta es, este, ¿cuál es el propósito de este focus group? Uno, como nos comentas, es identificar y buscar, pero ¿cuál es el siguiente paso después de este proceso del focus group? Claro, pues, lo que buscamos es generar un informe del estatus de la industria, ¿no? Hacer un, como un corte de caja en este tiempo, ¿no? Tratamos de tener, pues, un paraguas más abierto de las percepciones que hay de los micro y pequeños empresarios. Nos interesa sobre todo este tipo de emprendimientos, porque, bueno, las grandes empresas, pues, ya tienen como muy estructurados sus procesos, ¿no? Sus inversionistas, etcétera. Y como bien dices, pues, estamos buscando justamente conocer a los que no tienen esa estructura tan grande, pero que cuando se abre la puerta con base en este conocimiento que tenemos de ellos, poderlos apoyar en sus emprendimientos, ¿no? ¿Qué es lo que les está haciendo falta? ¿Qué es lo que necesitan para realmente subsistir, ¿no? O sobrevivir y mantenerse? ¿Qué tipo de inversión necesitan? ¿En qué están enfocados, no? O sea, creo que eso permite también a los inversionistas conocer a quienes les pueden prestar, ¿no? O sea, realmente la generación económica que tiene esta industria es un potencial mayúsculo, ¿no? Y es importante ponerlo en el mapa, ¿no? Y es importante conocerles, ¿no? Porque también hay una cosa que, pues, no permite la apertura, ¿no? Pues, es obviamente el prejuicio frente a este tipo de giro, desde mi punto de vista, y también, además del prejuicio, pues, siempre el desconocimiento en términos regulatorios, en términos legales. Entonces, creo que es importante que los empresarios vayan conociendo hasta dónde pueden llegar, a qué tienen derecho, y que se escuchen entre ellos y se conozcan entre ellos. Eso también, la generación del intercambio de ideas entre ellos los acerca y fortalece su rubro, su giro, ¿no? Lo mismo que los procesos de los museos comunitarios, los procesos comunitarios Exactamente. son importantes, son muy importantes. Pues, queda que nos invites, que invites a todos los productores, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Cómo pueden estar en contacto con ustedes? Claro, pues, por favor, síganos en todas nuestras redes, en Twitter es Instituto RIA MX y en todas las demás, así estamos. Ahí van a encontrar la convocatoria y la liga para la inscripción. En esta ocasión la sesión será remota, por lo que los invitamos del punto de país en el que se encuentren, pues, no importa, realmente lo que queremos es escucharles, conocerles y hacer un intercambio, ¿no? Eso es lo que estamos buscando y hacer una pequeña radiografía de cómo está ahorita esta parte del emprendimiento en el giro canámico. No, súper agradecido en demasía por que, pues, están aquí, porque gracias por todo lo que nos comparten, por todos los procesos que llevan y, pues, invitar a la banda a salir, ¿no? Conocer otros otros espacios, ¿no? Más allá de de los que se nos han estereotipado, ¿no? Para la convivencia y el encuentro y, pues, fomentar estas redes, ¿no? Entonces, demasiado agradecida, esperamos vernos después para seguir hablando sobre, pues, también los pueblos originarios y su consumo, que aquí mi Hugo siempre se queda con esa duda. Muchas cosas que hay que hablar de. Podemos tener otra sesión, claro, tenemos mucho que platicar al gobernador de la planta. Te va una rolita de una banda tamil que estará en el Festival Cervantino y esta banda que se llama Yanul y mucho que tenemos que saber también sobre lo que hacen los clientes con sus plantitas. Sí, cada cultura tiene sus plantas y, bueno, muchísimas gracias. Vamos con rolita. Gracias por la invitación. Gracias, Adela, besitos, hasta allá, bonitos humos, buena vibra. Bye. Bye. Bye.